La primera derrota de 2023 Esta mujer que sigue y suma Después de haber hecho un 2022 espectacular Dice que quiere firmar por lo menos Lo conseguido en la Tierra de Polar Vamos a escucharla Bueno, felicidades Una gran victoria No, 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 no No, 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 no La primera vez Una gran victoria Pero con Petra no importa la score Tienes que preparar todo Porque Petra es muy agresiva Estaba muy centrada en los momentos del partido y no te puedes dormir contra una rival como Vito A. Siendo una jugadora también muy agresiva. ¿Qué diferencia ha habido con ese partido en Madrid? No sé, ha habido partidos muy intensivos que han encadenado lo que es el partido. Bueno, este segundo set no bajé los brazos. Obviamente, mucha gente aquí estará viendo a ti hoy. Quizás no todos saben algunas de tus historias. Estabas en el top 10 hasta el año 2018. Tienes cosas un poco más difíciles. Estabas hasta 75 en el mundo. Estabas un poco difícil, si querías estar y no jugar. Pero, desde que el partido se volvió en el año 2020, estaba teniendo una mirada. Acabas que hiciste tu semifinal 11. Estabas en el mundo número 8. Tienes que estar muy orgulloso de tu ganancia. Bueno, hablando de esa gran temporada que tuvo ella, que es su undécima semifinal en su carrera. Bueno, la carrera es muy larga. Todavía queda mucho. Es muy difícil, ¿no? Estar entre las 10 primeras durante toda una carrera. y sobre todo con este gran nivel. Realmente es profesional en las que están en el top 10. Bueno, me dejo llevar, ¿no? Eso sí, no me puedo relajar. Y cómo te sientes tan skillful en este juego? Hay muchas personas aquí que juegan tennis socialmente. ¿Cómo aprendiste a jugar de forma que lo haces? Probablemente la inteligencia en una carrera de tennis que vemos. Es un estilo de forma, ¿no? Es un estilo de forma, ¿no? Sí, no soy muy poderosa o grande, así que tengo que ganar los puntos. Y el partido es en una manera diferente. Así que tengo los pies rápidos. Y tengo que pensar muy rápido en la carrera. Así que, no sé, quizás. Estuve viendo mucho de tennis desde que era muy pequeña. Y, ¿sabes? Cuando estás viendo, estás aprendiendo. Así que... Bueno, ella también dice, ¿no? Que ve mucho tennis y que también aprende de eso. Bueno, just want to say congratulations. Good luck for tomorrow. It's great to see you in the semifinals here in Amelie. Well done. Yeah, thank you. Thank you very much for coming. Thank you. I saw yesterday, the... On the match of Pokkenakis Rublev, the stands was fully, fully full. So... Thank you guys for coming. And we appreciate this a lot. Thank you. Bueno, recordando también ese partido de hombres, recordemos que también se está jugando el masculino entre esa gran atmósfera, ¿no? Entre Pokkenakis y Rublev, que dijo que... Bueno, yo diría que está un palito, ¿eh? Hacia la grada, porque dijo que estaba a rebosar. Y bueno, en el día de hoy, pues que haya... No está a rebosar, ¿no? Digamos, la grada. Bueno, pues nos... Eh... Me despido. Durante, nada, unos... Minutos, porque en nada va a saltar a la pista el otro partido entre Paula Abadosa y Hadar Maí. Así que, con esta imagen de... Esta mujer, la que ya está en semifinales de Casasquina con varios aficionados... Aquí ya está en el�op. y yo con estos unidos... Queridos nosotros... Gracias.